hola acuario bienvenidos a mi canal bruja lily tarot hoy les estoy haciendo su lectura para diciembre a enero 20 20 20 21 con respecto a cómo se siente tu persona por ti ok estoy usando el spell casters y ya hice la lectura en inglés por eso las cartas están afuera si quieren verme barajear las cartas ahí está el vídeo en inglés veamos la energía debajo de las cartas lo que salió acuario es él el caballo de espadas con el 10 de bastos aunque esto lo que me dice como que tú estás queriendo hacer algo nuevo en una forma precisa en una bueno está deprisa para poder hacer está este cambio que quieres aunque y parece que la razón que quieres hacer este cambio rápidamente es porque que ya como que ya estás cansado estás agotado quieres dejar el pasado atrás para algunos de ustedes entonces veo esta energía de el caballo de espadas que sabemos que es algo cuando alguien una persona está algo agresivo tratando de hacer algo o tratando de empezar algo de alguna forma ok luego veamos aquí en la primera posición que es lo que está pensando tu persona es la tarjeta de la luna ok con la tarjeta de la luna lo que pienso es que tu persona está pensando que te está viendo como alguien que está siguiendo su intuición ok también te veo como que no estás expresando mucho ok para algunos de ustedes que están siguiendo el paso de la luna o de los planetas o cosas así y hay muchos cambios para acuario corrientemente con respecto a los planetas el planeta de saturno entró a acuario esta semana y me parece que el planeta de júpiter entra mañana acuario así que hay muchos cambios astrológicos ok puede ser que para algunos de ustedes tu persona te ve tal vez un poco más en contacto ya sea con la astrología o la astronomía para el otro de ustedes te veo que tu persona te ve un poco más en contacto con la naturaleza con lo que te está rodeando y también para algunos de ustedes como que están siguiendo el paso de la luna un poco más ok tal vez están teniendo rituales o hábitos nuevos con respecto a lo que está haciendo la luna o balanceando te con la luna ok luego veamos en lo que está como sé cómo se siente por dentro tu persona es el siete de pentáculos ok esta tarjeta sabemos que es acerca de paciencia también es acerca de haber puesto cierto trabajo en algo estoy viendo aquí que puede ser que tu persona ha puesto trabajo en ellos mismos en sanarse en tener su dinero para algo otro de ustedes que están con alguien que tienen pareja estoy viendo que tu persona por dentro siente que ha puesto bastante bastante esfuerzo bastante atención a la relación ok y como que están empezando a ver los frutos de eso aunque está empezando a ver los frutos de el esfuerzo que han hecho el tiempo que han invertido el dinero que han invertido ok para algunos de ustedes tal vez puede hacer que tu persona ha invertido dinero ayudándote en alguna forma económica puede hacer que te hayan ayudado digamos comprándote algo que tú necesitas o algo bonito cosas de ese estilo ok pero como veo por que se siente por dentro tu persona es que están viendo los frutos de los frutos de lo que han invertido porque vende que la relación entre ustedes ha está creciendo y no solo monetariamente sino que también han invertido tiempo y digamos sus emociones también ok luego veamos en la posición de que es lo que te quiere decir tu persona para él para él en diciembre en diciembre enero es el rey de bastos ok este rey de bastos bastante guapo ok así que yo veo que para algunos de ustedes puede hacer que esta persona si es una persona nueva para ustedes va a tener este tipo de apariencia ok pelo oscuro la piel un poco oscura eh es posible que sea un signo de fuego así como aries leo sagitario ok pero si veo que tu persona no solo es guapo y y y posiblemente hay mujeres o hombres que que estarían contentos de estar con con tu con esta persona pero también lo veo que son eh muy cariñosos una persona que le gusta a proteger una persona que es muy cuidadoso también en cómo es que eh eh da su energía ok tiene una energía muy eh suave pero también es muy apasionado pero también al mismo tiempo es es muy protectivo de otros y no en una manera negativa sino que en una manera en que si te quiere proteger si te quiere cuidar si quiere que esté bien ok y entonces esto va a aplicar si es que ya tienes una persona o si es que estás esperando a alguien nuevo que venga hacia ti eh si estás buscando amor siento que esta es la energía de esta persona que viene o que ya está en tu vida ok luego veamos la tarjeta que salió con respecto al oráculo de la sabiduría es esta que dice breathe respira ok esto cuando salió eh la primera impresión que yo tuve es que es tal vez es tiempo para ti acuario de que te relajes por medio de meditación eh para algún para algunos de ustedes eh estoy viendo que tal vez sea que necesiten yoga que necesitan algo que que les quite el estrés ok y y y y con razón que todos estamos así bastante estresados eh y veo que necesitas ese tiempo ok pero también déjenme decirles lo que dice el librito acerca de eso eh con respecto a las relaciones esto lo que dice es que no estés a prisa en este momento ok el tiempo el corazón necesita tiempo de abrirse eh respira profundo y deja que la la naturaleza y deja que la naturaleza tome los pasos que va a tomar eh release constriction and anxiety que dejes ir a la constricción y a la ansiedad que no hay razón de estar tensos que saborees el momento y que vas a ver que esperar no va a ser difícil ah uh patience pays off in deep and meaningful ways de que tener paciencia te va a ah teniendo paciencia te va a tener eh 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 su beneficio para ti ok y entonces veo aquí que que también como les digo este siete de pentáculos también es acerca de paciencia ¿verdad? entonces yo veo que para para esos de ustedes que que no están en una relación y que sienten que que tal vez algo ya ha empezado para ustedes o están esperando yo veo aquí esto que tengan paciencia ¿ok? si ya empezaron algo con alguien eh no apresuren las cosas ¿ok? por eso es que veo el el caballo de de espadas aquí es posible que para algunos de ustedes tal vez estén apresurando alguna relación ¿ok? pero esto lo que me está diciendo es que no apresures nada deja que las cosas eh ocurran como tienen que ocurrir ¿ok? eh sigue tu intuición eh ten paciencia y que la energía de esta persona va a ser muy protectiva si va a ser apasionada pero al mismo tiempo eh esta persona no no está deprisa ¿ok? esta persona está bien sentado en 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 su trono ahí y y está tomando su tiempo ¿ok? así que ese es el mensaje que tengo para ustedes acuario si les gustó eh por favor denme un thumbs up me encantaría si se suscriben a mi canal estoy tratando de llegar a cinco mil suscriptores eh para finales de este mes así que si me quieren ayudar suscríbanse y si quieren ser parte de la rifa déjenme un comentario que dice cinco K quiero ver qué más eh hago lecturas personales si quieren una lectura personal conmigo pueden ver la descripción de este video y eso los va a llevar a mi página del web ok tengan un buen mes y cuídense acuario adiós